el ángulo con la que se confirmó el penal perfecto amarilla amarilla atrás de nuevo de nuevo dale el brazo de amarilla el 5 blanco quiero ver en velocidad normal velocidad normal amarilla 5 blanco dale dale muy bien dale muy bien muy bien perfecto para mí para mí tiene las consideraciones espera que está revisando damos otra imagen aprovechemos que está revisando fue el número 5 de perú quiero ver el ángulo opuesto esa es esa es esa déjala correr déjalo correr ahora quiero ver perfecto quiero ver un ángulo abierto por favor en velocidad normal natalia por favor déjalo en velocidad normal tranquilo tranquilo perfecto te doy la inversa para tenerlo de frente ellos amonestaron en cancha si así como de esto al cira program lo voy a invitar a un review por por posible tarjeta roja por el codo por uso ilegal de brazos perfecto dame esa esa y le vamos a dar julio julio te habla pierdo te escucho te recomiendo un off el review por uso ilegal de brazos de jugador número 5 de perú porque vale vale nos vamos con esta que es la de cortos julio julio y vos que se quede con el grupo que no descuiden ahí julio te voy a dar la mejor toma que tengo ese ese y ahora le voy a dar movimiento dame un momento natalia te está escuchando tú le puedes pedir lo que quieras avanza natalia el codo en el rostro te voy a dar otra toma dame otro ángulo perfecto dale otro ángulo por favor natalia el que veíamos el ángulo opuesto el codo lo impacta en el rostro el jugador no tiene necesidad de abrir perfecto te voy a poner un ángulo abierto con velocidad normal julio ok le puedes dar la inglesa es la inglesa le puedes dar con la velocidad más atrás perfecto esa es la inglesa esa es la inglesa de la cámara táctica velocidad normal perfecto perfecto número 5 en el rostro del rival exacto en el rostro del rival voy a eliminar la amarilla y voy a cambiar perfecto julio confirmo tu decisión perfecto bien natalia bien jerry gracias te entiendo en el sentido un saludo qué no Gracias por ver el video.